la constitución. Cambiar la constitución es cambiar la piedra angular que es el sistema económico en la cual rige todos los decretos, todos los incisos, todas las leyes. Eso pretende Castillo. Castillo lo que quiere hacer es una reforma, pero el cambio es otra cosa. El cambio es cambiar la economía privada por la economía colectiva. Eso no lo va a permitir de la izquierda. Y ya lo dijo el compañero. Recuerde, amigo, que la izquierda y la derecha se turnan para mantener este estado derretimiento y burocrático. Y ambos se juntan para impedir que el comunismo avance. Eso no solamente es acá, sino en el mundo entero. El estado tiene dos burguesías. La burocrática, que es la estatista, y la compradora, que es la de libre mercado, el neoliberalismo. No son opuestos, sino que unos estatizan y los otros privatizan. Y se turnan. Uno se desgasta, luego del otro. Se desgasta, así como en Norteamérica, los republicanos con los demócratas. El otro punto. Cuando hablamos de organización, tenemos que analizar, según los clásicos. Los clásicos dicen que en una organización gremial, popular, campesina, minera, estudiantil, etcétera. Una cosa es posición de clase y otra es composición de clase. Y ahí se tiene que ver qué cosa es línea de masas y qué se necesita para proletarizarse. Pasar de un trabajo reivindicativo a un trabajo político y luego a un trabajo ideológico. Porque si tú te quedas en un marco reivindicativo, estás haciendo el juego al Estado burgués y al capitalismo. Tienes que romper los linderos economicistas y atravesar a una línea política de clase. ¿Qué es eso? La orientación que se le da al hombre hacia la toma del control político del Estado. ¿Está claro? Bien, compañeros. Bien, amigos. Bien.